¡Hola amigos! Este soy yo y este es mi palo selfie. Me he pasado al lado oscuro de las personas que van grabando selfies por ahí adelante, en mi caso grabando vídeos. En mi descargo puedo decir que me he comprado el más barato, 5.000 wones, 4 eurillos apenas. Así que vamos a estrenarlo, haciendo un selfie aquí con el Don Haruban de Yeyu. ¡Uff! Como da el sol de frente, no soy capaz ni de aguantarle la mirada al sol. ¡Qué mirada tan intensa! ¡Guau! ¡Qué giros! ¡Qué virguerías se pueden hacer con el aparato este! ¡Nos lo vamos a pasar bien! Esa gran estructura que se ve ahí es el nuevo estadio Sky Dome de Gotchok, que se abre oficialmente hoy con un partido amistoso de béisbol. Parece que el partido es Next and Heroes contra Lotte Giants, porque están aquí los autobuses del equipo Lotte, que vienen desde Busan. Y muy chulo, por cierto, esta bola que tienen delante del estadio, una bola de béisbol con una estructura metálica, muy muy chulo. Pues parece que hay cola para entrar. Como se nota que hoy, por ser un partido amistoso, la entrada es gratuita. Un equipo de niños de béisbol con su bolsita con el Dosirac para comer mientras venga el partido. En la zona de entrada tenemos una tienda de pollo frito, una cafetería, una tienda de Oden, hamburguesas también, y ya estamos dentro, a pie de campo, viendo el estadio. Ahí está el equipo, los Lotte Giants, calentando. El estadio no es muy grande, y está medio vacío aún. Allí está el marcador, luminoso, pero tiene una cosa interesante y es que es cubierto completamente. Tiene una cúpula que cubre completamente el estadio para que no llueva dentro. El partido ha empezado el partido. En las gradas hay poca gente porque es un amistoso y no viene nadie a verlo, aunque se pueda entrar gratis, como como hoy. Una cosa que sorprende del béisbol es la velocidad con la que lanzan la bola, el pitcher. Este de aquí. Va a lanzar la bola. A toda velocidad. Ha golpeado. Pero lo eliminan. Eliminado. Ahí va la yogurtera móvil. El cochecito de los yogures, la nevera con ruedas y motorcito. Qué buenísimo medio de transporte. Yo de mayor quiero uno así. Este camión está lleno de huevos. Todo esto son huevos. Cartones y cartones. Cientos. Miles. De huevos. Cualquier esquina es buena para vender comestibles. Mira los mandú, suan mandú. Pollos fritos. Rebozados de aceite y azúcar. Qué buen aspecto. Estamos en Huanhuamun, delante de la estatua del gran rey Seyong. Y vemos que le están colocando una cobertura, una cubierta o algo. Que no sé por qué lo hacen. Y espero que sea solo temporal, porque la estatua es muy bonita, pero para verla destapada. El almirante Isun-Sin que se ve allí al fondo. Héroe nacional. Puerta de entrada al palacio Kiongokun. Y un autobús. Se puede ver, hay un montón de gente grabando con los móviles, porque están haciendo una pequeña ceremonia de cambio de la guardia. Hoy vamos a comer Bossam, que es carne de cerdo, con ensalada y kimchi, con kimchi de pepino, con más kimchi, con cebolla, con maíz, uno de los panchampeores que hay, con raíz de loto, con fideos, que vamos a hacer en esta sopa que ya está al fuego. Y para mí, yuquechán, que es una sopa picante con carne y vegetales que me gusta mucho. Y aquí en un hipermercado Imatu ha llegado la invasión de los productos del Kipo. Agua de Sainí, de Red Velvet, de Exo, Ramión de Super Junior, en plástico también, de color rojo, color negro. Palomitas de maíz, de Girls' Generation. Y en el otro lado, de TVXQ y Super Junior. Estamos en un pequeño subterráneo que sirve para cruzar la calle, aquí en Chongno. Hay tiendas de ovillos de lana, gafas, de muchas cosas, pero me llamó mucho la atención esta. Es la gran tienda de los bolsos que no tiene entrada. Es todo bolso, es todo bolso, es todo bolso. Solamente hay aquí un huequecito donde se ve dentro la señora con muchos más bolsos. Este es el sueño de la mayoría de las ayumas, ¿no? Vivir rodeada por cientos de bolsos. Me gusta cuando se agrupan varias tiendas del mismo tipo de artículos, juntas en el mismo lugar de la calle. Aquí tenemos una tienda de extintores. Aquí tenemos otra tienda de extintores. Y aquí tenemos una tercera tienda de extintores. Esta es la entrada de Choguesa. Y una cosa que creo que no mostré nunca son las tiendas de artículos budistas que hay justo al lado del templo, en esta calle. Aquí se venden todo tipo de utensilios budistas, desde las vestimentas a representaciones de los bodhisattvas y las deidades que correspondan. Pulseritas y colgantes con motivos budistas. Todo tipo de cosas, budas dorados, farolillos, libros también, por supuesto, murales, calendarios. A final de año también se venden calendarios. Y todo tipo de cosas. Y continúa, ¿eh? Hay un montón de tiendas. Pinturas, pagodas de madera. Mira, es escrituras budistas que se venden también en el suelo porque la tienda está cerrada. Dibujos y pinturas. Y aquí un Piongichom, una tienda de conveniencia que no es budista, pero también tiene una flor de loto en la puerta. Y esta es la última. En el templo choguesa, donde con casi dos meses de antelación, ya están empezando a montar las estructuras para colgar los farolillos con motivo del cumpleaños de Buda. Que se celebrará en mayo, como cada año, en una fecha distinta a cada año, porque depende del calendario lunar. Este año creo que es el 14 de mayo. Aquí también rodearon la pagoda de pietra. Con más farolillos. Y en la entrada también se ven farolillos rosas. Me gusta mucho cuando, en medio de una calle de Seúl, al fondo se ve la torre de Seúl. Hay que ir muy atento siempre, porque la torre se ve desde muchos de los puntos del centro de Seúl, en la parte norte de la ciudad, claro. Y cuando se ve así, con edificios a los lados, coches pasando, siempre es una imagen bonita. Por lo menos para mí. Precioso día en el arroyo Chonguechón. Este es el atardecer y la imagen es muy bonita. Mira las parejas paseando por el arroyo. Bajamos las escaleras y ahora vamos a cruzar por las hamburguesas de piedra. Con mucho cuidado para que no se me caiga el móvil. ¡Vamos allá! ¡Vale, hop! ¡Chup, chup, chup, chup! ¡Qué misión cumplida! Estamos en el otro lado. Atención a lo que tenemos aquí en el Chonguechón. Los primeros brotes de este año. ¡Ha llegado la primavera! Por fin. Se nota porque hay parejitas paseando, pero también se nota porque en los árboles ya se ve color verde. Puedes pasar cientos de veces casi todos los días por el mismo sitio y siempre habrá algo que te sorprenda. En esta ocasión, cometas. Ahí delante hay un par de niños volando cometas en el arroyo Chonguechón. Y mira que he pasado por aquí cientos y cientos de veces y es la primera vez que veo cometas en Seúl. Cometa hacia arriba. Siempre hay algo nuevo que ver. Siempre, siempre, siempre. Merece la pena ir con los ojos abiertos para estar atento a las sorpresas que siempre te encuentras. Para terminar el mes nos hemos venido a celebrar el cumpleaños aquí al VIPs de De Hang Noh. Los restaurantes VIPs son restaurantes familiares donde se puede comer carne y además este tipo buffet con bastante variedad de comida. Amigos, atención a lo que tenemos aquí. Las primeras flores de la primavera. Como no podía ser de otra forma, la gente disfrutando del ambiente, sacando fotos a Tutiplen. Atención, yo también. Atención que llega el geolocalizador. Geolocalizador o hombre con un iPad con una cámara en lo alto. En fin, disfrutando de las flores también. Mira, por aquí son de color rosa. La primavera. La sangre altera. También de los animalitos. Pero qué violencia, ¿no? No sé cómo hará la hembra para no ahogarse. Otra característica de la primavera son los montes amarillos. Me recuerdan a los montes cuando se ponen amarillos con las cestas en Galicia. Por ahí, por abril. Muy parecido. Y muy, muy, muy bonito. Qué bonito. Una señora paseando una silla. Hay quien sale a pasear con un perrito, con algún otro tipo de mascota. Pues la señora tiene su silla roja paseándola por el río. En la entrada al Palacio Changyongong podemos ver que ya han florecido algunos árboles. Aunque todavía no está más que empezando la primavera. Y está el palacio lleno de gente, muchas excursiones escolares, mucha gente tomando fotos. Hay un ambiente fantástico aquí hoy. Lo mejor del Palacio Changyongong, más bonito incluso que el propio palacio, es este pequeño bosque jardín que tienen aquí, con unos árboles espectaculares. Gracias. 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 Gracias.